El cuerpo de la policía local está experimentando un evidente crecimiento en todos sus parámetros y ello gracias al impulso de la Dirección General de Gobernación y a la propia Consejería. Se había hecho un importante esfuerzo, tanto a nivel administrativo para sacar expedientes adelante como a nivel económico por parte de la ciudad, con unas dotaciones importantes que nos han hecho alcanzar cotas de operatividad en materiales que antes estaban ya prácticamente olvidadas. Vega asegura que el cuerpo de la policía local está mejorando y con grandes expectativas para el nuevo año. Ha salido, se ha licitado un contrato y está asignado precisamente a una empresa de aquí de Ceuta, UBENSA, la adquisición de 15 nuevos vehículos patrulleros. Estos vehículos, junto con los ocho que han llegado en este año, pues nos van a dar una operatividad máxima, no vamos a tener ningún problema con los vehículos porque ya se ha renovado completamente la plantilla, junto con las motocicletas. Además está en vísperas de llegar un furgón para testados. 2024 también trará consigo la ampliación de la plantilla hasta completar un número de 300 agentes. Es cierto que desde la última oposición no se han incorporado nuevos componentes. Para este año ya se han publicado las 15 plazas, de las cuales tres de ellas están reservadas para miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan los requisitos. Entonces, con esas 15 incorporaciones alcanzaremos los 300 policías o funcionarios dentro de la policía local. Si aunque el número de policías nunca es suficiente, Vega estima que harían falta unos 25 más. De hecho, yo he propuesto a la consejería una plantilla con un organigrama basado en esos números, 325, donde reforzaríamos algunos de los servicios que están ahora en unos límites bastante ajustados. La aprobación de las normas de uniformidad, la renovación de la fachada del edificio, la cobertura de plazas de mando, mejorar la formación como respuesta a posibles ataques terroristas, son algunos de los retos de futuro. Y junto a todo esto, establecer además operativos conjuntos con la Guardia Civil.